es empezar su aprendizaje a los espectros. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer con ustedes es hacerles conocer un poquito más en detalle estos elementos. Simplemente a modo de recuerdo para ustedes, en estadística puede uno plantearse problemas. Como ven en esta diapositiva, se habla de una conclusión que se está sacando. Cuando una de estas mujeres dice, Ricardo, se fue con la otra. Todos los hombres son iguales, está haciendo una aseveración. Está aseverando de que todos los del sexo masculino son iguales. Y eso no solamente porque sea un tema emocional, sino que matemáticamente no es posible entenderlo. Es decir, no podemos aceptar nosotros una conclusión basada en un simple dato, en un simple hecho, si esto no ha sido corroborado por un manejo minucioso de información. Por eso es que un investigador, por ejemplo, cuando esté estudiando una enfermedad cardíaca en jóvenes mayores de 18 años, se ha identificado cuatro factores que son potencialmente asociados con el desarrollo de su enfermedad cardíaca. Este investigador dice que la edad, el peso, el número de estudios que se forman por día y los antecedentes familiares podrían estar relacionados con la enfermedad cardíaca que él está estudiando. Entonces, este investigador no puede hacer aseveraciones en tanto no haga un manejo estadístico de los datos que tiene para poder acumular pruebas, si se quiere, que vayan a confirmar esa afirmación. Entonces, ¿cómo proceder cuando hay problemas estadísticos de este tipo? Esto implica, pues, que todo investigador siempre va a asociar un problema a una población blanco, un grupo grande de individuos, una población en la que uno se interesa, por ejemplo, en estudiar. Ese grupo de individuos se denomina, por lo tanto, población, la población de estudios, si ustedes quieren. Las características de esta población son de particular interés y el valor de éstas puede cambiar de individuo a individuo. Entonces, recuerden que este investigador ha visto edad, peso, número de cigarrillos y antecedentes familiares. La edad va a variar en el grupo, la gente vamos a encontrar de diferentes edades, de diferentes pesos. El consumo de cigarrillos también es distinto de una persona a otra y los antecedentes familiares también son distintos. Por lo tanto, a eso nos referimos cuando vamos a manejar variables. La población en general, la población total, es demasiado grande para poderla estudiar con algún proyecto de investigación. Por eso es que utilizamos nosotros una parte de esa población y esa parte que se denomina, ya lo saben ustedes, se denomina una muestra de la población. Entonces, la vía estadística está ocupándose de utilizar métodos y procedimientos que nos ayudan a los que hacemos investigación a recoger información, a recoger información, a clasificar esa información, a resumirla, porque a veces las bases de datos son muy grandes y la cantidad de variables que vamos a recoger de una población es muy grande y hay que saber resumirla. Hallar en ellas regularidades y recién después de haber hecho este procedimiento, analizar los datos. Inclusive, más allá todavía, la estadística nos va a permitir hacer inferencias, hacer interpretaciones y buscar explicaciones que van a ayudar a la toma de decisiones o hacer ciertas predicciones. Por ello es que la estadística en forma general se clasifica en la estadística descriptiva y estadística analítica inferencial. La estadística descriptiva es la que describe, simplemente analiza y representa un grupo de datos utilizando ciertos métodos numéricos y gráficos que pueden resumir y presentar la información que se ha obtenido. Simplemente describimos lo que se ha observado en una muestra de la población que hemos elegido para estudiar cierto fenómeno. Cuando hablamos de estadística analítica inferencial es cuando ya nos apoyamos en el cálculo de probabilidades a partir de los datos de la muestra y efectuamos estimaciones, decisiones, predicciones o hacemos generalización sobre el conjunto mayor de datos. ¿A qué nos refiero a esto? Puedo estar estudiando una muestra de la población, pero cuando aplico estadística analítica e inferencial puedo, si ustedes quieren, aplicar los resultados encontrados en la muestra en la población más grande. O sea, a eso se llama inferencia estadística. Podemos inferir nuestros resultados obtenidos en una muestra que siempre es un grupo más pequeño que se presente a esa población y podemos, a través de esta estadística, asegurar que lo que hemos encontrado en un grupo en un tamaño muestral determinado, también puede aplicarse a la población grande. Por eso es que en estadística ustedes ya han visto que se usan datos. Un dato siempre va a tener tres elementos, una unidad de análisis, un valor y una variable. Y aquí nos referimos con esto. Por ejemplo, cuando tenemos un dato que dice Jorge tiene 25 años de edad, Jorge es la persona, es la unidad de análisis, es el paciente, es el participante de nuestra investigación, en este caso la persona. Cuando decimos tiene 25 años, estamos expresando un valor, dándole un valor a algo, en este caso, a una variable, la variable edad, es el que quiere decir que tenemos 25 años de edad. Por lo tanto, este dato tiene siempre la unidad de análisis, identifica a la persona, al paciente, por ejemplo, a la variable y el valor que obtiene esa variable en cada persona. Entonces, el dato expresa un dato particular, un valor respecto a una característica que en estadística las denominamos variables y del objeto de estudio, la unidad de análisis, porque si estudiamos pacientes, la unidad de análisis es cada paciente. Si estudiamos una población en general, la unidad de análisis será cada poblador, cada ciudadano que está incluido en nuestro estudio. Entonces, cuando trabajamos con datos, implícitamente estamos operando con las unidades de análisis, el valor y las variables de estudio. Entonces, ahí tienen otra vez una aclaración de lo que es una unidad de análisis, la persona o cosa de la cual se conoce algo, la variable, las cosas que se conocen y varían en la población, y el valor que son las mediciones, las dimensiones con las que se miden estas variables. Siempre se adquiere un valor determinado. Todo esto dentro del proceso de transformación de los datos en información, nos coloca en este paso tres, en el procesamiento del dato. Cuando ustedes hacen una investigación, lo primero que hacen es un plan de trabajo, y en ese plan de trabajo está claramente determinado qué tipo de datos, qué variables y qué es lo que van a recolectar, digamos, de las unidades de análisis. Entonces, ahí primero hay un trabajo de registro y recolección del dato. Una vez que concluimos, por ejemplo, una encuesta en la población, depuramos la información, excluimos los datos incompletos, los poco comprensibles o los que tienen muchos asesores, los excluimos. Y con lo que queda, hacemos un procesamiento de los datos. Todavía después va a venir el análisis, la producción de la información y la comunicación de los resultados de nuestro estudio. ¿Por qué es importante entender este manejo de la información? Porque cuando uno ya maneja información resumida, ya con herramientas estadísticas, puede utilizar esa información para estos elementos, para identificar problemas en nuestra población, para proponer alternativas de solución a esos problemas, en otras ocasiones, para tomar decisiones, para controlar la ejecución de las alternativas que se han decidido hacer y para hacer todo lo que es monitoreo y evaluación de las alternativas. Si ustedes se ponen en el contexto actual de la pandemia por COVID-19, también ustedes están viendo día a día cómo se recoge información, que estamos viendo acá, se registra, se recolecta información, a veces se nos detectan muchos problemas con la información de los pacientes. La depuración de los datos, la revisión de las fichas y todo ello, y el procesamiento. Hoy en día ustedes tienen la posibilidad de que cada día nos están poniendo al cociente de las modificaciones, la variación de los datos, los valores que se van obteniendo, a medida que se van diagnosticando pacientes, nos van dando más información precisa al respecto de departamentos, municipios, cantidad de detectados en un día, el acumulado de pacientes detectados, cuántos descartados, cuántos curados, etc. Entonces ustedes están viendo cómo todos los días esa información se procesa y se presenta, la que nos presentan en la televisión, por ejemplo, con el mapa de Bolivia, o con el mapa de cada departamento, las infografías que vemos en el internet, etc., son parte del procesamiento de datos. Nos han resumido y nos lo están presentando en forma más simple, más, si ustedes quieran otra vez la palabra, resumida, cosa que nosotros podamos analizar esa información. Entonces, en el análisis de información estarán estos elementos de identificación de problemas, soluciones, toma de decisiones que se hacen. Ustedes se dan cuenta de que la información, muchos dicen, es manipulable. Muchos de los estadísticos nos dicen, los datos estadísticos son correctos, cuando están bien elaborados, son reales. donde puede existir una pergiversación en su interpretación, en su análisis. Y es por eso que hoy en día, por ejemplo, todos creemos que Cochabamba está en una situación muy controlada de la enfermedad, olvidando, o sea, basándonos en un dato que es el que no han subido los casos de un día para otro, no han habido más nuevos. Entonces, uno que quiere hacer, creer eso a la población, lo puede decir de esa manera. Los últimos tres días, Cochabamba no ha presentado casos, por lo tanto, la equidad está controlada. Entonces, cuando surge alguien que analiza la información, dice, ok, pero ¿cómo está la tasa de detección? ¿Cuántos exámenes de laboratorios se han hecho en Cochabamba? para decir que no hay infección. Entonces, ahí recién uno se da cuenta de que, claro, si no estamos haciendo pruebas de laboratorio, es obvio que no van a aumentar los casos. Por lo tanto, puede haber una manipulación. Por eso es interesante aprender a interpretar información, analizar información, y a conocer cómo se hace esto. Entonces, en la información, ustedes ya han visto lo que son frecuencias y distribución. Yo prefiero siempre trabajar con una tabla de frecuencias en las que yo voy a tener las frecuencias absolutas, que son los números enteros, los resultados del conteo que hemos encontrado. Y después utilizamos las frecuencias relativas, ya sean las proporciones o porcentajes, o en algún caso podemos calcular una tasa, una tasa de ataque, una tasa de pacientes afectados, que son los que son. Entonces, la frecuencia, en mi pedigmiología, es el número de veces que se repite un valor, y la distribución es un resumen que se hace de estas frecuencias o categorías de la medición realizada. Entonces, muestra cuántos o qué proporción del grupo se encuentra en un determinado grupo de aeronaves. Por eso es que tenemos ahí distribuciones de frecuencias que son representaciones estructuradas en forma de tabla de toda la información que se recogió. A veces ustedes simplemente llenan una encuesta, a veces simplemente reciben una base de datos ya con números incorporados. Por lo tanto, ustedes deberán manejar esa información. Entonces, las variables que se estudian hay que hacer una distribución de frecuencias primero no agrupadas, quiere decir variable por variable, y después las frecuencias agrupadas. Cuando nosotros hacemos un procesamiento como en esta tabla que están viendo, por ejemplo, acá está la distribución de casos de malaria según edad, pero según grupos de... Fíjense, acá ya se ha hecho una agrupación en cuanto a la edad en años, grupos de edad en años, fíjense, de 20 a 23, 24 a 27, así. Los números absolutos, los números de casos son lo que se denomina la frecuencia absoluta. De 20 a 23 años ha habido un caso de malaga, un cambio de 24 a 27, 7 casos, de 28 a 31, 14, etcétera, etcétera, son 120 observaciones que se han hecho, 120 datos de pacientes de que puede ser en este caso 120 historias clínicas, pueden ser fichas epidemiológicas, etcétera. En base a este total uno puede sacar una frecuencia relativa o porcentaje, en donde uno lo que busca es siempre los números que sobresalen y son más frecuentes, aquí por ejemplo, en qué edad se produce el mayor porcentaje de casos, entre los 36 y 39 años se han encontrado 27 casos y eso representa el 22.5% de la población. Entonces, en ese grupo de edad está, digamos, la mayor frecuencia de casos encontrados. Y fíjense, si yo voy sumando a esto y manejo lo que es la frecuencia acumulada, voy sumando este porcentaje con el siguiente, 0.8 más 5.8 me da 6.7 esto más 11.7 me da 18.3 esto más 15, etc. Entonces, la tabla de frecuencias puede tener una columna de frecuencia acumulada para hacer ciertas interpretaciones rápidas de este resumen de edad. Por ejemplo, yo puedo decir agarrando esta cifra de porcentaje acumulado, puedo agarrarla acá, acá o acá, y decir, por ejemplo, que el 84% de los casos de malaria en la isla del Caribe en este año han sido población menor de 47 años. Esta frecuencia acumulada me ha permitido agrupar todos estos grupos de edad y puedo decir el 84% son menores de 47. Entonces, para algunas situaciones eso servirá para decir ah, entonces, no es una enfermedad que afecta a la tercera edad. Y aquí lo constatamos, ¿no? Porque decimos nosotros, sí, porque fíjense, a partir de los 60 años apenas hay 1%, 1.7% de los casos significa que sólo se han detectado dos. Esta información así presentada es más fácil de interpretar. Si solamente me entregasen ustedes las fichas epidemiológicas o las historias clínicas, yo tendría que tomar ese trabajo de procesar esta información y resumirla en la tabla como han visto acá. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora, de resúmenes de datos, porque los datos que recolectamos en las personas que encuestamos o que incorporamos en nuestros estudios son necesarios de resumirse, porque tener 200 pacientes, 500 pacientes ya representa una gran dificultad en su interpretación y en su comprensión. Por eso es que los datos cualitativos, nominales, ordinales, cuantitativos, etcétera, se resumen por frecuencias relativas, en este caso, la construcción de tablas como esta que hemos visto acá. Y los datos cuantitativos puros, los que realmente son cifras numéricas que hemos recolectado, pueden resumirse por medio de parámetros dentro de los cuales están las medidas de tendencia central, la media aritmética, la mediana y la moda, y las medidas de distancia. Entonces, de eso estamos hablando en esta clase, de resumir información recolectada en un proceso de investigación. entonces, ahí están un breve resumen sobre estadísticos que se utilizan desde el resumen de datos. Por ejemplo, estadísticos de posición, son los que dividen el grupo de datos ordenados en grupos con la misma cantidad de individuos. Por ejemplo, ¿qué es un percentil? Un percentil es cuando todas las observaciones se han subdividido en cien partes, eso se llama cien percentil. ¿Qué pasa con los deciles? Que un grupo de datos que normalmente va del cero al cien, yo puedo ir agrupando de diez en diez, por eso se dicen deciles. O un grupo de datos que está en el cien por ciento, yo puedo subdividirlo en cuatro grupos, cuartas partes, y eso se denominará por ejemplo los cuartiles. Pueden existir los quintiles, por ejemplo, que de un total de datos de cero a cien, yo divido en cinco grupos, y eso hace el quintil. Entonces, yo puedo estar muchas veces subdividiendo y reagrupando la información de acuerdo a las necesidades y planificación de análisis que yo tenga previsto con el cien por ciento. Lo que vamos a ver ahora es medidas de tendencia central o estadísticos de centralización. Y esto, una primera idea que ustedes tienen que ponerse en claro en la cabeza es que medidas de tendencia central o de centralización indican el valor con respecto al que los datos parecen agruparse, el valor medio que ustedes quieren, alrededor del cual los datos de nuestra población estudiada se agrupan. Por eso nosotros utilizamos la media o la mediana o la moda. Cada uno de estos estadísticos de centralización también utiliza un otro estadístico que es la dispersión. Es decir, si están más o menos concentrados los datos o en cuántos se dispersan de los datos medios que hemos detectado con la media y media manera. Entonces, si yo voy a utilizar por ejemplo media aritmética, el estadístico de dispersión será la desviación estante o el coeficiente de variación o la varianza. los tres están relacionados. Si yo voy a utilizar la mediana como medida de centralización me conviene utilizar el intervalo intercuartílico como un estadístico de dispersión. Cuán alejado están los datos de la mediana a ambos lados, tanto por arriba como por abajo. Y si yo he utilizado la moda que es el valor más veces repetido en una distribución, voy a utilizar el rango como elemento de dispersión. Yo tengo tantos datos y el valor mínimo es 7 y el valor máximo es 80. Ese es mi rango, el valor mínimo y el valor máximo. Entonces yo tengo que hacer una resta de ese valor máximo mínimo y eso me va a dar el valor del rango. ¿Cuántas unidades hay entre el valor más bajo y el valor más alto que hemos visto? Y por último vamos a ver también en esta clase lo que es la asimetría de las curvas de distribución de datos y el apuntamiento o cortosis que se denomina para ver cuán agrupados están los datos alrededor de una medida de tendencia central. Entonces ahí están los cuantiles que me he dicho los estadísticos de posición. si yo utilizo un percentil y me voy al percentil 70 ¿qué significa? Que por debajo de este percentil está el 70% de las observaciones de datos que hemos recolectado y por encima de este percentil está el 30% de la población. Entonces hemos dicho esto yo puedo dividir esta curva de distribución normal que la vamos a volver a ver al final de la clase lo puedo dividir en 100 del 0 al 100 en 4 partes en cuartiles en 10 partes con los deciles o en 5 partes con los deciles ¿verdad? Entonces ahí está el percentil por ejemplo hemos dicho que se basen en 100 posiciones en 100 partes y si yo me voy a la mediana de estos significa que es el percentil 50 así que es la mitad directa del 100 ¿cuál es la mitad de 150? El percentil 15 por debajo ¿qué me deja? el 15% de las estimaciones por encima entonces de 15 ¿cuánto quedará? el 85% de los casos si yo divido en 4 que es el primer cuartil segundo tercer cuartil en el primer cuartil yo tendré el percentil 25 sería la cuarta parte en el segundo cuartil ya llego al percentil 50 la mediana ya la mitad y en el tercer cuartil me ubico en el percentil 75 o sea el 75% de las observaciones y 25 que quedan por encima de este percentil 50 entonces unos ejemplos de estos estadísticos de ubicación el 5% de esos 100 nacidos tiene un peso demasiado bajo ¿qué peso se considera demasiado bajo? el percentil 5 es decir por debajo del percentil 5 o 0,05 o 5% si ustedes quieren como dice acá han quedado por debajo de 2500 grados entonces 15 ¿cuál es el bajo peso al nacer de estos niños? 5% ¿por qué? porque está en el percentil 5 son apenas 5% que demuestran un peso demasiado bajo por encima del 5% por encima del percentil 5 queda el 95% de una población de recién nacidos que no tienen pesos demasiado bajos entonces ¿qué peso es superado solo por el 25% de los individuos? entonces será el percentil 75% porque por encima del 75% se cien quedan 25% de individuos un ejemplo más el colesterol se distribuye simétricamente en la población se consideran patológicos los valores extremos el 90% de los individuos tienen valores de colesterol normales entonces ¿entre qué valores se encuentran los individuos normales? entonces es decir entre el 75% y el 95% ¿por qué? porque el 90% entra en normalidad y nosotros entenderíamos que es en los extremos un 5% hacia abajo que tienen valores muy bajos de colesterol y un 5% hacia arriba que tienen valores muy altos de colesterol entonces ¿entre qué valores se encuentra la mitad de los individuos más normales de una población? más después será entre un cuartil 1 y el cuartil 3 o sea entre el 25% y el 75% estarían los individuos considerados más normales de toda la provincia porque por debajo del primer cuartil estarán un 25% con valores bajos y por encima del tercer cuartil el 75% estará otro 25% con valores altos entonces tienen una mejor representación de lo que estamos diciendo si esta es la mediana y este es el cuartil 1 y el cuartil 3 fíjense es el 50% de las observaciones en cambio por debajo de este cuartil 1 está el 25% de las observaciones por encima de este cuartil 3 está el 25% de las observaciones y eso yo puedo reemplazar como ven acá con los percentiles aquí la media de peso me ha dado 70 fíjense el 70 está como media de peso el 50% y el 50% son los valores y el rango intercuartílico me he dado acá de 60 entre 60 kilos y 80 kilos tenemos que estar el 50% de las observaciones nos interesa mucho en esta distancia tener una medida central alrededor de las en la cual se concentran las observaciones porque siempre busco establecer valores que se presentan en la mayoría de los casos estudiados vamos a ver aquí más entonces ahí está lo que hemos mencionado los 60 kilos si dice qué peso no llega a alcanzar el 25% de los individuos el 25% no llega a 60 el 25% o sea qué porcentaje es el 25% entonces qué peso es superado por el 25% por encima de 80 está el 25% también de las observaciones y entre qué valor se encuentra el 50% de los individuos más normales aquí está este 50 entonces ahí está nosotros entre 60 y 80 kilos este es el 50% de los observados que hemos dicho es el rango intercuartílico ya vamos a ver este diagrama de rango intercuartílico en este diagrama en caja de tuqui cuya elaboración corresponde a esta línea negra que es la mediana este inicio del tercubo que es el primer cuartílico y este hacia la derecha o hacia arriba si ustedes el tercer cuartílico el valor más bajo encontrado y el valor más alto encontrado entonces este diagrama en caja es el que se utiliza para representar los valores que hemos obtenido a través de la mediana y los cuartiles la mediana y los cuartiles entonces tienen ahí más ejemplos perdón entonces ahí están fíjense en la tabla de frecuencias aquí está todo esto es igual o mayor a 20% en el porcentaje acumulado este es el entonces como decir el percentil 22 y el percentil 90 entonces aquí están hablando de número de años de escolarización entonces cuántos años de escuela han tenido entonces fíjense ahí están los valores obtenidos y en base a eso uno puede hacer sus interpretaciones entonces en cuánto porcentaje no ha alcanzado un mínimo de 11 años puede decir que aquí están más o menos el 22% que no llegan a 11 años entonces ahí es una especie de poder decir el 20% del 22% en este caso no ha llegado a superar los 10 años de formación o de escolarización entonces eso denotará algo en nuestra población que tal vez hay altos grados de analfabetismo o poco acceso a la educación o que en áreas rurales la gente solamente va al ciclo básico y ya no termina el bachillerato etc entonces estos estadísticos o medidas de tendencia central ahí está la media aritmética media o media aritmética o promedio es sinónimo estamos hablando de lo mismo también en otros textos se los denomina la media la media muestral porque se calcula en relación con la muestra ¿cómo se obtiene el valor de la media? esta está la fórmula puesta acá arriba y es simplemente sumar el valor de las observaciones de cada paciente que hemos visto por eso aquí está observación uno más dos más tres más cuatro hasta n porque dependiendo de cuántos individuos ustedes están observando sumar todos los valores de esa variable y dividirlas entre el número total de pacientes observados entonces ahí está un ejemplo bien rapidito acá lo ven la media de esto es de dos dos tres siete es dos más dos cuatro más tres siete más siete catorce ¿en cuántas observaciones? en cuatro personas ¿cuánto sería la media? 3.5 entonces es conveniente utilizar la media cuando los datos están concentrados simétricamente con respecto al valor es decir cuando la distribución de datos es normal y hay que tener mucho cuidado con la media porque es sensible a valores extremos si ustedes calculan por ejemplo en su curso o en su grupo práctico o en su grupo de clases en la facultad y quieren hacer cuál es la media de calificación de nuestro curso en tal materia fisiopatología fisiología entonces la media va a significar que el valor alrededor del cual se concentran las observaciones fíjense si ustedes tienen una media sobre cien de calificación y su media de ustedes calculada la ha dado cincuenta y uno implica que alrededor de ese cincuenta y uno estén la mayor parte de las observaciones algunos más que cincuenta y uno obviamente y otros menos que cincuenta más me preocuparía si esa de la media diera treinta es decir que ahí realmente la media de reprobación es altísima pocos han debido a probar y muchos inclusive no han llegado ni a treinta de calificación por lo tanto será más preocupante esa situación si la media de calificación en una materia me dice su media ha salido setenta y dos yo estoy contento porque yo sé que esa es la media ese es el promedio hay chicos que deben tener más de setenta y dos y hay chicos que deben tener menos de setenta y dos pero que una gran mayoría respecto a la nota de aprobación están aprobados entonces eso es significa que es bueno conocer la media pero aquí nos referimos con los datos extremos sensible a los datos extremos si en su curso hay uno muy estudioso muy muy inteligente con coeficiente intelectual elevado y ha sacado sin la media o promedio va a subir así así se va a acercar más hacia valores superiores pero si en nuestro grupo también hay alguien flojo que no estudia que tiene muchas dificultades siempre se estaba aplazando y por ejemplo ese nos saca un veinte de nota tengan por seguro que ese valor extremo va a bajar todo el promedio del curso por eso se dice que es muy sensible a valores extremos en cambio eso no sucede con la mediana como vamos a ver más adelante la media aritmética puede ser calculada también cuando me dan información o se sumir por ejemplo en una tabla de frecuencias periodo de incubación de una enfermedad por ejemplo en 10 y el número de casos de acuerdo a los 10 estudiados y yo diría aquí pucha pero ahora aquí me dice que son 3 que son de 15 4 que son de 16 10 y 1 ¿cómo llevo a estructurar esto? nada más hay esta alternativa como ustedes pueden ver acá abajo multiplicamos el valor de los casos de la frecuencia absoluta con el valor de la variable periodo de incubación en 10 y vamos multiplicando 1 por 1 3 por 15 más 4 por 16 más 1 por 19 más 1 por 20 más 1 por 22 más 1 por 27 y pues aquí hago la operación y me sale 19.7 más esto lo hubiese llegado a conocer igualito si me hubieran entregado los datos de corrido individuales y no clasificados pero hay esa opción de hacer como también hay la opción de calcular la media aritmética cuando las series son agrupadas así es lo que hemos visto grupos de edad de 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 y ahí están los casos entonces aquí ya uno dice ¿y cómo en esta tabla yo voy a llegar a calcular la media aritmética? así es ahí está la fórmula donde ustedes pueden obtener el total de casos que figura acá la sumatoria de f por x la sumatoria de f por x significa que en cada grupo he multiplicado 37 por 12.5 462 .5 sumo esta zx y me da 205 .202 2.5 ¿no? ¿no está? lo divido entre el total de observaciones y ahí está la media aritmética de 46 calculada en una frecuencia de datos de casos una tabla de frecuencias con grupos con grupos separados ¿no? el segundo valor es la mediana la mediana diferencia es el valor más intermedio que se puede encontrar una vez que los datos han sido ordenados de menor a mayor eso quiere decir que para calcular la mediana hemos tenido que hacer un proceso ordenamiento del el 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 Ahora sí, hemos retornado a la diapositiva. Entonces, esa es la mediana, que precisa un procedimiento en etapas, en pasos. Lo primero que yo tengo que encontrar es la posición de la mediana en una serie ordenada de casos. Si se fijan en este ejemplo, uno, dos, cuatro, cinco, seis, seis, ocho, ya implica que hemos puesto la serie de datos de nuestra investigación del menor valor al mayor valor, repitiendo en los casos que el valor ha sido el mismo también. Entonces, fíjense que yo, para decir que la mediana vale cinco en esta serie, primero he tenido que encontrar la posición de la mediana que se utiliza con esta fórmula del n más uno sobre dos. Entonces, ¿cuántas observaciones tengo? ¿Qué n es este? Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete más uno, ocho. Entre dos, cuatro. Entonces, tengo que buscar la posición cuatro. Primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición. Y justo está en un número entero, también. Ahí está. Ahí digo, ah, la mediana que he encontrado es cinco. Puede suceder, como en el ejemplo de abajo, que tengo un caso más. Entonces, yo tengo, tendré un número par o impar. Entonces, aquí sumo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho más uno. Ocho más uno me da nueve. Nueve entre dos, a cuatro punto cinco. Cuatro punto cinco, ¿dónde encuentro la posición? Pues, primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, quinta posición. El resultado me ha dado cuatro punto cinco. Entonces, está aquí al medio. Entonces, en ese caso, yo hago una regla de tres. Entonces, mismo, sumo estos dos. Cinco más seis, once, entre dos, cinco punto cinco. Entonces, tanto que me salga la posición exacta o entre dos cifras, lo primero que yo he hecho es encontrar la posición. Y la posición en una serie de datos ordenado de menor a mayor. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Que lo primero que hay que hacer para calcular la mediana es ordenar los datos del menor a mayor valor. Con las frecuencias absolutas. Es decir, si un número está repetido, también se va a repetir en ese ordenamiento. Visto acá, como una serie de siete pacientes, ocho pacientes, parece fácil. Pero imagínense que mi estudio ha incorporado a trescientos pacientes. Entonces, ¿cómo hago esta manualmente, cómo hago este ordenamiento del menor al mayor? Si son trescientos los valores que tengo clasificados o que ordenarlos primero. Por ello es que todos estos estadísticos, en cualquier software estadístico u hoja de cálculo como el Excel, es posible hacerse de cualquier cantidad de observaciones que ellos tengan. Por lo tanto, no se asusten por ello. Solamente tienen que saber qué representa la mediana. O sea, el valor intermedio, el valor medio, más exacto posible. Este es conveniente utilizar mediana cuando la distribución de mis datos, la distribución de mi población no es normal o hay muchos datos extremos. Porque la mediana, a diferencia de la media aritmética, no es modificada por valores extremos. Porque lo que utiliza no es valor, sino posición de la mediana. Y aquí está el ejemplo para mostrarles. Fíjense si por el sur yo tengo esta serie de datos. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, seis. Y en vez de ocho, ya han puesto ochocientos, un valor extremadamente alto. La mediana no se modifica, va a seguir siendo cinco. En cambio, si yo hago la media aritmética de esto, sumo el valor y divido entre la cantidad, como hemos dicho, este ochocientos, pues, va a decir, ah, su media es ciento diecisiete. Entonces, ¿por qué? Porque está influido por este ochocientos. En cambio, cuando yo he utilizado la mediana, el valor ha sido respetado. O sea, el valor de la mediana verdadero sigue siendo cinco. No interesa este ochocientos porque en la mediana no utilizo los valores de los datos extremos, sino la posición de la mediana. No es caso. La mediana es aquel valor que deja, dice, el cincuenta por ciento de los datos por encima y por debajo de la mediana. Aquí tienen este esquema en la caja de Tukey que les decía, generalmente encaja, la mediana es justo el valor medio de la distribución. Y por lo tanto, es como el valor del percentil cincuenta. Es decir, por debajo de esto está el cincuenta por ciento. Por encima de este valor está el cincuenta por ciento. Por ello es que dijimos que cuando veamos dispersión, la mediana, que es también denominada el cuartíldos, va a utilizar el intérvalo intercuartílico. El intervalo intercuartílico, o rango intercuartílico, es este. Este valor a este valor tres. Entonces, la mediana, este, cuando utilizamos cuartiles que hemos dicho, que de una serie determinada de datos, se viene del valor menor al valor mayor, yo puedo partir en cuatro partes. Un, dos, tres, cuatro. Y si 100 estoy dividiendo en cuatro partes, ¿qué porcentaje de valor van a tener cada una de estas partes? Veinticinco por ciento. Aquí hay veinticinco, aquí hay veinticinco, veinticinco, veinticinco. El rango intercuartílico, ¿qué porcentaje de las observaciones toma? Veinticinco más veinticinco, cincuenta. Entonces, cuando hablo de un rango intercuartílico, estoy refiriéndome al cincuenta por ciento de las observaciones en una determinada variable. Entonces, esas son formas de utilizar la mediana como tal. Y ahí tienen, ¿no? La mediana, la media es el centro de masas de una distribución, fíjense la que hace el punto de equilibrio. Pero yo utilizo la posición de la mediana, y luego la posición del cuartil uno, la posición del cuartil tres, para poder encontrar este punto. Entonces, aquí está justo la mitad, es la altura mediana, y fíjense, en cualquier distribución de datos, aquí, esto que va del tres al once, la mediana va a seguir acá, va a seguir acá. Entonces, en cambio, si yo pongo un parámetro, un valor extremo, fíjense, este veinticinco aquí, ¿hará variar a la media aritmética? Sí. ¿Pero hará variar a la mediana? No. Fíjense, la mediana sigue estando en este valor. Entonces, esa es una ventaja de utilizar eso. Ahora, vamos a ver qué sucede después. Aquí estamos con el mismo. Entonces, esto no lo vemos todavía, porque vamos a ver en distribución normal de los datos. Enseguido, no se confundan con el mismo. La tercera variable, o perdón, el tercer estadístico de centralización o medida de tendencia central, es la moda. La moda es una medida de tendencia central que se puede utilizar, sea cual sea el tipo de variable estudiada. La moda de un conjunto de observaciones es el valor que más veces se repite. Aquel cuya frecuencia absoluta es máxima. Pueden haber distribuciones unimodales, es decir, tener una sola moda, tener un solo valor que se repite más veces que otros. Pero también pueden haber distribuciones bimodales, es decir, que tengan dos modas o tres modas, es decir, valores en la misma cantidad repetidos varias veces, pero que ninguno ha llegado a ganarse. Por ejemplo, en una distribución de datos, la moda puede ser, que habíamos encontrado en los 16 años, pero en la segunda moda, cinco pacientes hemos encontrado con 23 años y hemos encontrado cada vez con 31 años también cinco pacientes, ya tres valores repetidos por cinco veces y eso son simplemente, nos vemos en que puede que no sea una distribución normal de la población. Estas medidas de tendencia central, entonces, en resumen, ¿qué nos tienen que enseñar? Primero, que buscamos el valor medio de cualquier variable que estemos analizando. Dos, que si la distribución de mis datos es normal, es simétrica, como una campana de Gauss, como vamos a ver más luchito, entonces, me sirve utilizar como medida de tendencia central la media aritmética media o promedio, como se denominaba, pero que si no es una distribución normal de casos y hay valores extremos, no voy a utilizar media aritmética, voy a preferir utilizar la media. Cada una de estas, hemos dicho, tiene su propia medida de dispersión. Hay este rango, la variedad de distribución estándar, el rango intercuartílico. Rango para la moda, variencia y desviación estándar para la media aritmética y el rango intercuartílico para la moda. Entonces, ahí está, para la moda el rango es simple, porque simplemente vemos el máximo valor y les restamos el valor intercuartílico. El máximo valor es 9, el menor valor es 3. ¿Cuánto es el rango? Entre 3 y 9 hay 6 unidades, 6 observaciones. Entonces, eso se hace de esa manera para ver la amplitud de nuestra variable. A veces utilizamos en los estudios y decimos, a ver, hemos encontrado una edad con una moda de 18 años, pero el rango ha ido desde los 29 años como valor máximo hasta los 5 años como valor mínimo. Un rango que me ha dado de 24, de 29 menos 5, 24. Entonces, simplemente es explicar eso a la gente que está leyendo un documento de investigación. en relación a la mediana, ahí está, reiteramos, el rango intercuartílico entre el cuartil 1 y el cuartil 3 está al 50% de las observaciones. Por debajo del cuartil 1, 25%. Por encima del cuartil 3, 25%. Si yo estoy utilizando una mediana como media de tendencia central, la medida de dispersión será el rango intercuartílico. Para el promedio y media de médica o media, son igual, vamos a utilizar la desviación estándar. ¿Cómo se calcula esta desviación estándar? En base al valor de la varianza. Pues la raíz cuadrada de la varianza, la desviación estándar. Tiene la misma dimensionalidad en unidades que la variable, es decir, yo voy a sacar una desviación estándar en la misma unidad de la variable que estoy analizando. Por ejemplo, estoy analizando un promedio de edad, entonces la desviación estándar también me va a dar un valor de años de edad. Estoy analizando la talla en centímetros, la desviación estándar también me va a dar un valor de talla en centímetros. Tengo que aplicar la misma unidad, la misma dimensión o unidad que la variable que estoy utilizando. Cierta distribución que veremos a dar antinormal o gaussiana quedará completamente determinada por la medida de desviación típica o desviación estándar. Esto es lo mismo, es un sinónimo, desviación típica o desviación estándar es un sinónimo. entonces fíjense cuando yo veo una distribución de datos y cómo hago fíjense esta curva esta campana de gauss famosa que se conoce es una famosa campana de gauss esta es la campana de gauss que nos permite establecer si la distribución de nuestros datos es o no es normal o simétrica por ejemplo aquí estamos viendo pesos desde cien nacidos en plantos gemelares gemelares y fíjense cómo van desde este peso más menor a este peso más menor y va aumentando la frecuencia desde cien nacidos hasta llegar a un pico máximo y luego va disminuyendo esa cantidad de observaciones hasta llegar a un valor máximo entonces lo primero que yo tengo que ver para hacer desviación estándar es si mi distribución de datos es es normal es gaussiana es simétrica porque si no lo es no vale la pena utilizar desviaciones estándar ni media ni media aritmética sino directamente optarle por utilizar la mediana y el intervalo intercual vamos a ver que la desviación estándar de acuerdo a la distribución de los datos de mi población estudiada me va a dar ciertos porcentajes por ejemplo a una desviación estándar típica de la media este rectángulo que ven ustedes en línea la media está en el medio es dicho la media aritmética y una desviación estándar hacia abajo y una desviación estándar hacia arriba y en esos valores de peso entre los 1300 y los 2600 grados está el 68% de las observaciones por eso nos interesa conocer la desviación estándar si yo voy a una más a otra desviación estándar más voy a tener al 95% fíjense esto por favor entre estos pesos está el 95% de las observaciones en esto ahí está en limpio si ustedes quieren esta es una distribución normal que tiene que tener este dibujo de una campana de Gauss la campana de la distribución gaussiana por eso se llama Gauss es un matemático que ha estudiado mucho de esto y él ha establecido que los datos de cualquier variable que se analice siempre tiene un valor medio que viene de la media aritmética por la media o por la media alrededor del cual se van a ir agrupando la mayor cantidad si yo a este valor de media encuentro su desviación estándar por ejemplo pónganse que estamos con variable edad y la media de edad me ha dado 25 años y la desviación estándar que he calculado con el software me ha dado 5 entonces 25 años es la media ¿cuánto vale la desviación estándar? 5 años por lo tanto yo diré a esta media 25 le aumento una desviación estándar 5 años más 25 más 5 aquí serán 30 años y les reduzco también una desviación estándar en el mismo valor es decir el valor de la desviación me dio 5 25 menos 5 será 20 ¿y qué es lo que voy a expresar con esto? que de 20 años a 30 años está el 68% de mis observaciones si resto 5 más y sumo 5 más allá y hablo de la segunda desviación estándar tendré el 95% de la población estudiada porque toda esta población de acá de esta curva hasta acá estará comprendida entre sus valores en otras palabras entre 15 y 35 años y si quiero llegar a toda la mayoría de las observaciones y ese 99% ya estaría yo hablando de la tercera desviación muy alejado del valor pero no me ha modificado mucho fíjense que con dos desviaciones estándar estoy con 95% y con una sola desviación estándar ya estoy con el 68% de las observaciones y tienen un resumen de cómo se puede calcular esto primero se calcula la varianza luego que ya tenemos la varianza sacamos la raíz cuadrada de esta varianza y esa es la desviación estándar en la misma unidad fíjense que llegan días la desviación estándar también a este promedio en esta media aritmética de 19.7 si yo le sumo 7.6 más y le gesto 7.6 menos o sea voy a tener el 68% de las observaciones con los ojos aquí está otra vez lo que hemos mencionado con una desviación estándar aquí todo el extremo azul tengo al 68% con dos desviaciones estándar ya tengo al 95% de las observaciones ¿qué más debe seguir a este análisis de dispersión? las asimetrías detectadas en la población de estudio hay diferencias estadísticas que sirven para detectar una asimetría está basada en la diferencia entre estadísticos de tendencia central y es de la moda me ha dado 13.57 la media me ha dado 13.15 aquí no sonidos entonces yo tengo que hacer mis visiones para ver si esto es simétrico o no es simétrico si es realmente la media es el punto de balanceo de la mitad exacta o no entonces fíjense acá en esta otra distribución basada en la diferencia entre el primer y segundo cuartil y el segundo y tercer cuartil basada en las desviaciones con signos respecto a la media en función del signo estadístico diremos que la simetría es positiva hacia arriba o negativa hacia arriba y será una distribución simétrica cuando el valor de la simetría sea nulo cuando esté totalmente equilibrado los tres valores la simetría es adimensional el signo estadístico y de ahí también es importante entender el con esto entonces cuando hay simetría quiere decir que la media la mediana y la moda se van a aparecer en su valor van a ser casi similares eso quiere decir que realmente está en el balance medio de los dos cuando esto varía hacia la derecha o hacia la izquierda ya hablamos de asimetría y otro valor que tenemos que estudiarlo para ver estos elementos es este del apuntamiento o cortosis la cortosis simplemente nos indica el grado de apuntamiento o aplastamiento de la distribución con respecto a la distribución normal o gauncial que también es se dice que es platicúrtica como esta fíjense cuando es menos de cero aquí y es obvio porque aquí no tenemos una campana de datos los datos son prácticamente como un rectángulo entonces aquí no hay una distribución normal y no hay apuntamiento de los datos los datos están totalmente dispersos y eso lo hace como plato por eso se dice platicúrtica si fuese mesocúrtica que es la distribución gaussiana normal tendría esta distribución fíjense seguiría la campana de Gauss o sea eso se denomina un apuntamiento mesocúrtico esta es una distribución normal pero puede haber una tercera variante que dice la leptopúrtica es decir que realmente más agrupamiento de los datos alrededor del valor central fíjense como la mayor cantidad de observaciones está alrededor del dato máximo y medio y es simétrico no está asimétrico es como una distribución normal pero muy apuntada la normal verdadera es la mesocúrtica que es la verdadera figura de campana de Gauss la platicúrtica es la que no nos sirve porque es una distribución totalmente normal y esta puede ser no sutil porque hay mayor acercamiento y concentración de datos alrededor de la medida de tendencia central que es que nos utiliza entonces los gráficos que vemos poseen la misma medida pero con diferente grado cual es la más normal esta la mesocúrtica cual es la que es realmente anormal esta cual es la leptocúrtica la con mayor apuntamiento mayor kurtosis esta que asemeja una campana de Gauss pero muy estrecha esta es la que se acerca más a la de ahí viene el concepto de distribución normal para decir que la distribución es normal hay cuatro características primero simetría es decir la campanita de Gauss tiene que estar muy bien dibujada segundo si hay simetría podemos encontrar que la media aritmética la mediana y la moda pueden coincidir en valor entonces por eso pasa que hay simetría los tres valores la mediana media aritmética y mora son un inicio la distancia entre el eje de simetría y los puntos de inflexión de la curva equivalen a la desinción estándar y la tercera o la cuarta característica es asintótica al eje de la set es decir nunca cross el eje de la set entonces ahí tienen la distribución normal Gaussian este dibujo está en línea esta curva y fíjense en una distribución normal como he dicho alrededor de una media le puedo restar o sumar desviaciones estándar que han sido calculadas en base a esta media entonces ahí me interesará ver si quiero al 68% de las observaciones o al 95% de las observaciones ¿dónde se usan estas desviaciones estándar? la mayoría de ustedes supongo que han visto un carnet de salud infantil en donde está la curva de peso de la medición de peso si se acuerdan de ella entonces ¿cuándo se dice que un niño está con desnutrición o está anormal en su distribución? entonces en el camino de la vida del carnet infantil que decimos que utilizamos se hace referencia a la segunda desviación estándar de la medición ¿qué quiere decir esto? que el peso de los niños normales a cierta edad tiene que tener una aproximación a este medio algunos pueden alejarse de este medio a una desviación estándar no están desnutridos ni están gordos pero siguen siendo normales se alejan otra desviación más todavía decimos si está bien están lejos del valor medio pero todavía no es considerado desnutrido no hay problema pero el rato que este niño pase de esta segunda desviación estándar en la misma gráfica del carnet ya va a estar por debajo de esa curva inferior y eso significa que ese niño ya está con desnutrición ya está demasiado lejos del promedio de peso de niños para esa edad esa es la utilización digamos más frecuente de las desviaciones estándar en la práctica habitual de niños en el crecimiento y de desarrollo en investigación lo que nos interesa más bien es esto la primera y la segunda desviación estar seguros de que una variable que estamos analizando está acá que está representando al 68% entonces ese es lo que está nuevamente una curva normal fíjense una curva asimétrica negativa podríamos también trazar una curva asimétrica positiva hacia arriba y esto que está con rombitos es una curva observada por nuestros datos cuando uno ve esos datos así porque dice ah esta es una distribución normal entonces que vamos a utilizar media y desviaciones están si fuera así como esta asimétrica que vamos a usar mediana intervalo intercuartico ahí tienen esta es más neptocúrtica como hemos visto cerrado hacia el dato esta también es simétrica pero es bien chata es más mesocúrtica entonces y aquí hay dos inclusive que me pueden dar los mismos valores una más hacia la izquierda y otra más hacia la derecha que yo podría confundir y decir son distribuciones normales no ¿por qué? porque de acuerdo a los valores que estoy estudiando fíjense esta primera curva solo llega a los 3.000 nada más y en el otro grupo que estoy estudiando más bien los pesos se van más hasta el 4.000 entonces son ambas que parecen distribuciones normales pero que fíjense están asimétricas respecto a la variable que estamos estudiando cuando nosotros tenemos datos en bruto con esta tabla clínica yo voy resumiendo esta información un simple paloteo de estos datos que aquí es edad en años de 120 personas afectadas por malaria en una isla del caribe y agrupado por clases como hemos visto de tal edad a tal edad porque aquí simplemente dan los años de cada paciente puedo yo tabular de inicio esta tabla de la diagrama en San Moyojas fíjense de 20 a 23 un casito de 24 a 27 siete casos estoy paloteando hasta la mano ¿para qué hacemos esto? les preguntaría en este momento ¿esta distribución les parece normal? ah doctor en años sí fíjense así empieza crece lleva un pico y se vuelve a 19 y se ve a mí me parece normal muy bien ¿qué estadístico vamos a utilizar de tendencia central? media aritmética ¿qué estadístico por lo tanto de dispersión desviación estándar programamiento? entonces simplemente decido por eso ¿cómo expresamos estas cosas en los trabajos de investigación? en los trabajos de investigación ya ustedes van a ver que hay en la parte de resultados el investigador va decidiendo cómo presentarlo hemos estudiado el COVID-19 en Cochabamba y de los 80 casos que hay hasta ahora el promedio de edad es promedio de edad de pacientes de edad es de 48 y la desviación estándar me han dado de 5 entonces sumen 48 más 5 48 menos 5 entre los 43 y los 53 años está el 68 por ciento de los pacientes y aquí me lleva a expresar esta descripción de la edad en que yo ahí sí puedo categorizar muy bien es decir en Cochabamba no hemos tenido la afectación de población joven y de niños y nuestra población de adultos mayores tampoco está siendo afectada ¿me entienden? porque el 68 por ciento de los casos han estado entre 43 y 53 años todos los resultados de variables cuantitativas que hemos recolectado en un estudio deben ser presentados con promedios o con mediana o con moda nunca los tres juntos en cada variable ustedes pueden escoger cuál de los estadísticos van a utilizar para su aplicación bien yo con esto concluyo la presentación así que tengo disposición de ustedes para las preguntas que quieran plantear no sé si está el coordinador de los que quieran no sé si está que quieran si está